Sí, regreso a clases y ahora con pilón. Junta pilones y sencillamente ve a tu centro de canje más cercano y cámbialos, por lo que más necesites o por lo que más te guste. Hay un amplio catálogo de artículos escolares para ti, una buena y ahorrativa forma de comenzar las clases. Pilón, una promoción contante y sonante.